En las valvulopatías se van a presentar diferentes tipos de soplo que algunas de ellas serán características y para poder recordar más fácilmente tanto del lado derecho como del lado izquierdo se va a presentar el cuadro donde es más frecuente, es decir, las del lado izquierdo. Para recordar el primer ruido cardíaco viene a ser conformado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco se va a dar por el cierre de las válvulas semilunares estas son la pulmonar y la aórtica. En cada uno de estos se va a presentar tanto insuficiencia como estenosis pero las más importantes y las más frecuentes van a ser las de la cámara izquierda. Por lo tanto en primer lugar a la cabeza es la estenosis de la arteria aorta. En este caso lo que se va a presentar es un soplo de tipo sistólico este soplo se menciona también que irradia a las carótidas y su contraparte la insuficiencia va a presentar lo opuesto, es decir, va a ser un soplo diastólico este soplo tiene un nombre en particular el cual se lo conoce como el soplo de Austin Flint y así en esta misma línea, en esta cámara, la válvula auriculoventricular, es decir, la mitral cuando se estenose va a dar un soplo de tipo diastólico y lo opuesto en la insuficiencia será un soplo sistólico que se le denomina pan sistólico en toda la sístole y este tipo de soplo va a irradiar a las axilas. Ahora, el lado derecho va a ser lo mismo prácticamente ya que en la estenosis de la arteria pulmonar, el cual vendría a ser la contraparte de la arteria aorta va a dar un soplo sistólico es decir, será igual si en la aorta hay un soplo sistólico en la pulmonar también será un soplo sistólico y en caso de insuficiencia va a ser la contraparte de el soplo sistólico es decir, se va a presentar un soplo de tipo diastólico por último, la otra cámara la otra válvula de la cámara derecha va a ser la válvula tricuspida la cual cuando se estenose va a dar un soplo diastólico al igual que da la estenosis mitral ya que va a ser su contraparte y en cuanto a la insuficiencia se va a presentar un soplo sistólico lo mismo que en la insuficiencia mitral que va a dar un soplo pansistólico esa sería una diferencia pero en líneas generales tanto la cámara derecha como la izquierda van a ser lo mismo y se podría hacer una X ya que en la estenosis mitral y en la insuficiencia aórtica va a haber soplo diastólico y en la estenosis aórtica como en la insuficiencia mitral va a ser un soplo sistólico por lo tanto a manera de recordar se puede hacer este diagrama con una X y lo mismo va a pasar en el lado derecho del corazón por último hay un soplo en especial de una cardiopatía congénita el cual es la persistencia del ductus arterioso esta va a dar un soplo continuo que va a presentarse tanto en sístole y en diástole y a esto se le va a denominar soplo en maquinaria de Gibson este tipo de soplo es uno de los más importantes a reconocer que va a tener un soplo no y que va a ser